Muchas veces dudamos de nuestra relación sentimental, nos inquietamos si sale, si no sale. Hoy tengo para ti una receta buenísima para mantener sólida y firme tu relación sentimental. Y en las preguntas quieren saber si la sal es de mala suerte o de buena suerte. Será igual de las dos. Y por supuesto el mensaje de tu ángel, esto y mucho más en un momento. Iniciamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que dejamos de ser nosotros mismos por ser lo que nos dicen los demás que debemos de ser, hacer y tener? No nos salimos de círculos de confort o de comodidad por los miedos, por los patrones de conducta. Dejamos de sentir, de amar, de vibrar, de ser nosotros mismos. Y andamos por la vida con máscaras, con grilletes emocionales, con estacas mentales. Tan simple la vida, hay que ser simplemente nosotros mismos. Si me aman así, qué maravilla. Si no, que les vaya bien requete bonito. Y mi frase dice así. Quítate la antifaz de los ojos. Quítate los grilletes del corazón. Quítate las estacas de la mente. Sé tú. Vive, siente, goza, ama, vibra. Simplemente. Sé tú. Si tienes alguna pregunta, duda o inquietud, ingresa a nuestra página. Misadamohamed.com Ahí está nuestro correo electrónico de línea directa con nosotros. Sobre cualquier cosita que tú quieras saber. Desde ya les doy las gracias a las... De verdad que cientos de correos que nos llegan. Me da mucha alegría y felicidad. Me siento muy honrada. En un ratito más tengo la receta espectacular, súper simple y económica para mantener sólida nuestra relación amorosa, nuestra relación sentimental. Y también te invito a que nos sigas en las redes sociales. Misadamohamed, todas verificadas. Estamos también en TikTok. Gracias por la cantidad de réplicas que hacen. Me da mucha alegría, muchas felicidades. También hacen llorar de lo bonito que lo hacen. Gracias. Y ya lo sabes, en nuestro canal, suscríbete, ponle dedito para arriba, campanita, para que no te pierdas absolutamente nada. Y muy pendiente que en misadamohamed.com vienen muchísimas sorpresas. Cada rato va a haber grandes sorpresas para ustedes. Adriana quiere saber lo siguiente. Que ella escuchó en alguno de mis videos que yo decía que la sal, la sal, la sal era de buena fortuna. Pero quiere saber por qué te dicen, está salado, le echaron la sal, las cosas no le salen bien porque alguien le tiene mala vibra y le tiró la sal. O cuando se te cae el salero inmediatamente lo avientan para atrás. Muchas gracias por tus bonitas palabras, mi amor. Sí, siempre trato, siempre, desde siempre, de pensar bien, de pensar positivo, de ver la vida por el lado amable, porque de eso se trata. Te mando mucho amor, mi querida Adriana Pisis. Va. Les voy a contar. ¿Cómo se dice lo que se recibe cuando uno trabaja? ¿Cómo se dice? Salario. Salario. ¿De dónde viene? De la sal. Salario. Ok. En la antigüedad, la sal tenía muchísimo más valor que el oro. ¿Por? Porque si no había sal, ¿cómo vamos a preservar los alimentos? ¿Cómo? ¿Cómo se cuidaban los alimentos? Con la sal. ¿Con qué te pagaban? Con sal. El costalito de sal. Por eso se quedó. Salario. ¿Por qué dicen que les hicieron brujería y le echó la sal? Ahí me echó la sal. Ahí tira la sal. A ver, les cuento. La sal me sirve para protegerme de las malas energías ajenas y propias. La sal me informa si en mi hogar hay malas energías ajenas y propias. Si yo me limpio, me baño una vez a la semana y paso con mucho cuidado sal en grano en mi cuerpo, limpio mi cuerpo áurico. Si yo traigo un morralito pequeñito de sal en grano en mi cartera, mira mi vida, que vas a tener abundancia y prosperidad. Poner platitos de barro en la casa nos da abundancia y prosperidad. Si no hay sal, no hay vida. El mar que tiene, sal, ¿verdad? Es, se cuenta que se empezó a utilizar para que la gente creyera en la maldad. Empezaron, la gente en su casa, afuera, en la antigüedad, ponían un círculo de sal en la puerta para que no entrara la mala energía, las malas vibraciones, le decían de otra forma en aquel entonces. O ponían una cruz. Se van corriendo como los chismes, ¿verdad? Van cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Es malo, es malo, es malo. Al contrario, ¿qué va a ser malo? No, no, mi amor, la sal me va, nos ayuda a todo, todos, la sal me va a proteger de las malas energías, de las malas vibraciones y son simplemente malas interpretaciones sobre la sal. La sal es parte de nuestra vida, es parte del día a día y repito, salario y el salario pues es bonito, ¿no? Que nos llegue un buen salario. Y si tienes, repito, si tienes alguna pregunta ya lo sabes, porque de repente me preguntan el correo, ¿cuál es el correo, chachito, que se me va? Díselo, díselo, con ese, díselo, arroba, misada, mohamed, punto com. Pero entren a la página, está padrísima, maravillosa, maravillosa, está encantadora. Y por supuesto también, en un ratito más, el mensaje de tu ángel. Ve haciendo la pregunta o listo para el mensaje que tiene para ti. Todos queremos que se mantenga sólida nuestra relación amorosa, nuestra relación sentimental, nuestra relación en pareja. Por supuesto que debemos de poner todo de nuestra parte, comunicación, amor, entrega, compromiso, empatía, solidaridad. Y como siempre les he dicho, mis recetas son accesorios y herramientas que apoyan. Lo más importante es que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Qué pasa cuando hacemos recetas? Le ponemos la intención a lo que estamos solicitando y deseando y sintiéndonos merecedores. Las recetas nos recuerdan constantemente que yo me lo merezco, me merezco la abundancia, el triunfo, el éxito y la prosperidad. Esta receta para mantener sólida nuestra relación amorosa es espectacular, fácil, económica, súper simple. Si la pueden hacer en pareja, si en pareja es muchísimo mejor. Si no, bueno, hazlo tú de forma individual. Vamos a hacerla en luna llena y solamente se hace una vez, no tienes que volverla a hacer. Por eso hay que hacerla con muchas ganas, mucho ánimo, mucha alegría, mucha felicidad. No te limites al hacer tus peticiones de lo que tú quieres, de tu relación sentimental. No hablen en miniatura, ni en pequeñito, hablen en tiempo presente y decreten en abundancia amorosa. ¿Qué necesitamos? Una piedra de río. Aquí está, una piedra de río del tamaño que tú quieras. Papel aluminio. Bolígrafo. Hoja blanca. Perfume personal. Y una canastita de mimbre. Si no encuentras de mimbre, la canasta que se te antoje, solamente que no plásticos, por favor. Nada que ver con plásticos, porque necesitamos que fluya la energía. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es plasmar cada uno de los ingredientes. Plasmo mis ingredientes. Los lleno de amor, de alegría, de felicidad. Puedo poner música y me emociono y veo la relación espectacular con mi pareja. Me va de maravilla. Visualizo, visualizo. La visualización es real. La visualización creativa me lleva a mantener una relación en mi vida, conmigo mismo y con la persona que yo quiero en mi vida. Ahora, mi papel de aluminio y demás. Voy a cargar todo. Primero, voy a ponerle a mi piedra perfume. A mi hojita perfume. El personal es el mejor. Si viven en pareja, es matrimonio, uno libre, como sea. Que vivan juntos, usen el perfume de los dos. El de la pareja. El perfume de los dos para que carguen su piedrita. Vamos a ponerle, como siempre, fecha, año, siempre. Se pone fecha y año. Y voy a poner mi nombre y el nombre de mi pareja. Yo, mi nombre y el nombre de mi pareja, vibramos en amor perfecto. Vibramos en la frecuencia más alta que es el amor. Nuestra relación es sólida como esta roca. Nadie rompe ni mueve esta relación. Nuestra relación siempre está estable, en armonía, en luz y amor. Y así te la llevas. Firmas tu carta. Y si está la persona contigo, pues también que la firme. La cargan con su energía. Después de que ya lo llenamos nuestra hojita, llegan a la de dibujos también. Hazle muchos dibujos. Escribe todo lo que se te antoje. Vuelves a ponerle perfume a tu cartita. Porque el perfume es muy importante. Los aromas, bueno. La atracción y el magnetismo. ¿Verdad? Y vamos a tomar nuestro papel. ¿Ok? Aluminio. Vamos a envolver. ¿Por qué papel aluminio? Para que se magnetice. Para que se quede unido. Para que nada, nada, no se pare. Lo voy a doblar lo más pequeñito. Y lo pongo en mi canastita. Y encima le voy a poner mi piedrita. Y así es como queda de hermoso. Lo vas a colocar en tu recámara. Donde tú duermes. Muy a la vista. Lo vuelves a llenar de perfume. Lo único que tienes que hacer es siempre mantenerlo limpio. Perfumado. Y recuerda. Que así como esta roca. Así como esta piedra. Tu relación sentimental se mantiene sólida. Ya tienes tu pregunta preparada. Ya sabes que le quieres preguntar a tus angelitos de la guarda. Recuerda que la pregunta es clara en tiempo presente. De forma directa. Para que la respuesta quede muy clarita. Los ángeles de la guarda siempre están con nosotros. Desde el momento que nacemos y en el momento que nos vamos. Siempre nos están guiando. Nos están llevando de la mano. Y si tú tienes tu libretita de los angelitos. De esta sección tan querida por ustedes. Lo cual les agradecemos muchísimo. De nosotros también nos encanta esta sección. Escribe la fecha del día de hoy. A ver qué mensaje tiene tu ángel de la guarda. Si ya tienes la pregunta ya estamos listos. Vamos con la señal. El mensaje. Y la palabra de tu ángel de la guarda. Vamos. Es momento de hacer algo nuevo y diferente. Se intensifica tu claridad mental para vencer los obstáculos y todo aquello que te ha detenido. Vencer los obstáculos. ¡Qué maravilla! Claro que podemos. Gracias angelitos. Vamos a ver. Yo soy el ángel que baja cuando tú estás renomando tus energías. Quieres algo nuevo. Quieres algo diferente. Respiras ese aire de paz que hay en ti en estos momentos. Ahora tienes una fuerza especial. Ahora estás cambiando. Todo está a tu favor. Porque el cielo te regala fe y determinación. Y la palabra de tu ángel es ternura. la ternura es sumamente importante. Es amate, valórate, respétate. Deja que hable tu corazoncito. Maneja la fe, la determinación, la confianza. Es tiempo de hacer cosas nuevas. No te detengas. Es tiempo de avanzar. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por estar tan cerca de nosotros. Aquí en nuestro canal, en las redes sociales de nuestra página. Les mandamos mucha luz, paz, amor y bendiciones. Familia Movic, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.